...en su club, hagan lo que quieran. Lo que estamos ahora por hacer con los chicos, que más evidentemente dirigido a los chicos, me dirigí muy poco hacia ustedes, digamos, porque la idea es que en poco tiempo los chicos puedan hacer lo que yo les estoy pidiendo. Algunos ya lo trabajan en la academia, otros ya lo trabajan en el centro, pero la idea es esta, la idea es que ellos puedan tener una manera de jugar en light now, que se pueda adaptar a cualquier sistema, a cualquier estrategia. ¿Cómo? Reivindicando cada uno sus roles, perfeccionando sus roles en el levantador, en el saltador, o en el hooker, no lo vamos a tocar, porque el hooker es como merece un capítulo aparte, el hooker, realmente tiene un montón de detalles técnicos que en una sesión no se pueden ver. El suelo va a estar con ellos, va a estar tratando de ayudarlos a ellos, pero vamos a ver, el saltador, el levantador y un poco lo del líder, el lightning. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el mejor movimiento de cada uno. El mejor movimiento cuando levantan, cuando saltan, cuando levanto atrás, cuando levanto adelante, cuando me muevo, cuando no me muevo, todo eso lo vamos a hacer, porque creemos que sin eso, no vamos a hacer light now, después el suerte, un poco el suerte, porque si no se ha dormido uno, si uno ha levantado bien, si no levanta mal, de más abajo, de más arriba, si hago tres pasos para llegar a un lugar donde puedo llegar a un solo paso, vamos a hablar de velocidad, y a la vez de velocidad, de economía de movimiento, ¿está? Entonces, tratemos de, todo lo que sea, todo lo que sea dudas, de anotarlo, de tenerlo en la cabeza para que después cuando nos vayamos arriba, nos la sacamos. La charla va a ser realmente, va a ser manejada hacia los chicos, ¿está? Nos va a ayudar muy bien, nos va a ayudar a Matías, nos va a estar adentro de la cancha, así que es puro, puro exclusivamente de los chicos, ¿está? Les pido la mayor atención, nos mantengamos cerca, no nos abramos tanto, porque la verdad que no nos vamos a ver en un gran espacio, entonces, al no haber sonido, creo que no hace falta, si nos mantenemos cerca, ¿verdad? No, no van a entorpecer nada, por mal que se mantenga cerca, ¿está? ¿Alguna duda ahora para empezar? No, estamos, esperemos que los chicos entren en Active-ed y daremos la práctica. Ahora nosotros nos vamos a dividir un poco de la gente, porque lo hablaste de nosotros, la idea es que ellos escuchen, pero la práctica, más si usted está, ustedes hagan la práctica. ¿Qué entiende por velocidad en el line? ¿Qué? Sí, ¿qué va? Tire, tire, no importa el tire. ¿Cómo? A una gran cantidad de acción es posible, está buenísimo. Está buenísimo. Hay algo que no han dicho, porque cuando decimos Active-ed, algunos lo confunden con apresurarse. El line, como trabaja hoy, es todo lo contrario, apresurarse. ¿Está? Está muy concentrado en el gesto de cada uno, entonces, si hay algo que no entienden, díganlo, porque después cuando pasemos a hacer un poco más de grupal, ahí tiene que ser todo tranquilo, pero en el momento que yo actúo, actúo a máxima velocidad. Ahí es donde pongo velocidad. Antes no me apresuran nada, ¿está? Ahora se van a separar los hookers, Manuel, no sé quién es el otro hooker. Acá. Se van con Eusebio, y yo me quedo con todo el resto, vamos a empezar por la parte de levantar, ¿está? Nos pongamos todos en la línea del 15. Vamos con la línea del 15, miramos acá. Y me hacen las mejores sentadillas, las mejores sentadillas para levantar de atrás. Pase uno al frente y haga la... ¿Cómo levanto yo de atrás? Dale. Bueno, bueno, claro. Dale, Manuel. Levanta así como es que no me está bien a ir de atrás. ¿Está bueno o está mal? Claro, pasa adelante. ¿Viste? No se levanta de atrás. Vamos a hacerlo todo. Vale, vamos a hacerlo todo. Voy a ganar el baño. Primero las manos acá. Ahora, ¿verdad? Porque por las manos que estén lo más cerca posible del cuerpo. ¿Claro? Lo más cerca posible del cuerpo, para que yo haga fuerza todo con las piernas. Le engancho al tío, le engancho al saltador. Le engancho a las piernas y después su brazo. Vamos a subir pegado. Vamos a subir pegados. ¿Cómo nos pones? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo estamos? Vamos a subir pegados. ¿Cómo se mueve? 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 No tenemos mucho peso los pies Está bien adaptable Pues una buena base Una buena base No se sentarían en el ciclato Tratar de no abrir tanto las piernas Y así las piernas se dan Y así se dan adelante Se dan adelante el puke El puke más arriba ¿Qué ha pasado ya? No te pongas el puke de pie Mantenete ahí Los dos piernas Ahora vamos a levantarse adelante ¿Alguien sabe cómo levantamos? Si estamos de atrás No importa que se equivoque Mostremos nosotros lo que estamos haciendo En las academias En los centros La academia Y el puke y todo esto ¿Cómo hacen ustedes cuando levantan de atrás? Levantan de mí de atrás Pues levantalo de él de atrás Lo último de adelante Y vos levantalo desde atrás Máximo 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 Elaburamos todo Elaburamos todo Mirado hacia el frente ¿Cómo podés hacer el menor cantidad de pasos? ¿Qué ha hecho él? Estaba parado sobre estas piernas Ha empujado con esta Ha aprovechado el paso largo para ir bajando Máximo 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 Es muy largo el paso ¿Está? Si lo hago muy largo este paso Te va a costar mucho extraerlo también ¿Está? Si lo hacemos un paso Que sea Claro Pónganse que estamos volviendo a velocidad Buena Máximo 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 Ahora que les pregunto a todos ¿Todos son levantadores? Aún más alta Máximo 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 ¿Ustedes han visto cómo estaban al principio o no? Está todo así Así se pone cuando saltan ¿Cómo se pone cuando saltan? ¿Cómo te pones vos cuando saltan? Mirando adelante En la posición ¿Cómo te pones vos cómodo para saltar? ¿Está buena? Trata de poner siempre Porque de dos pies es difícil arrancar Siempre un pie adelante Para que puedas arrancar para adelante O para atrás ¿Está? En la posición cuando vas a saltar Salto acá nada más Pero cuando me voy a saltar acá Estoy así ¿Está? ¿Cómo? Bueno, la idea Es que elaburamos todas las mismas posiciones iniciales ¿Vaya a hacer saltador o levantador? En la posición que yo estoy en el line Este siempre igual ¿Está? ¿Por qué? Porque si me voy a saltar acá Porque si vos estás jugando line contra mí Yo estoy así ¿Qué crees que me haces yo? ¿Qué me haces yo? Vale, está ¿Está? ¿Está? Ahora si yo estoy así ¿Qué crees? ¿Cuál es mi robo? ¿Cuál? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué más? Voy a hacer cualquier lado ¿Qué más? Puedo levantar todo ¿Está? Entonces Todo lo que sea Salvo a los primeras líneas Que ya pueden ir llevando a la posición En una posición un poco más Más agazapada Todo lo que sean saltadores Empecemos a tener Nuestra posición inicial ¿Está? Entonces yo Practico el giro Practico levantar Siempre En una posición donde vas a poder ir saltar Voy a levantar ¿Está claro? Dale 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 Un solo paso Un solo paso rápido Dale Un solo paso rápido Dale Más rápido Más rápido ¿Está? Recordate que Un poco más Un poco más de atrás Dale Ahí está saltando Un poco más de atrás Para todos Hay algunos que ya no tienen Otros que no Estoy escuchando un poco de los pies Porque debe ser que está con tus brazos Saltando todo el tiempo Entonces nos levantamos ¿Levantar? ¿A la vez o no? A la vez ¿Qué va a pensar el cobre? Siempre tenés la posición De la posición De los pies Para saltar ¿Está? ¿Debería de poner Cuántos pasen? Todos Cuando vayan a levantar Un poco más de amplitud En sus pies Como cuando hacen sentadillas ¿Está? Para poder transmitir Un poco más de fuerza Ahí yo puedo transmitir Pero Un poco en estado Dale Vamos una más hacia adelante Mostremos Máxima velocidad Dale Máxima velocidad Dale Bueno Mejor Ahora vamos a hacer el giro Para atrás Y ahora viene lo complicado ¿Ya? Yo estoy mirando al frente Y digamos que el line está acá Siempre que estamos Mirando al frente Este es el callecón Y el interno Siempre va hacia atrás ¿Está? ¿Está? Yo gire mirando El line Sobre esta Dejo de mirar Lo que pasa Dentro del line Entonces Siempre El interno hacia atrás ¿Está claro? Si yo tengo El interno hacia atrás Yo tengo Vamos que esté en la línea Mi saltador ¿Con cuántos pasos Puedo llegar Allá atrás? ¿Cuántos movimientos Tengo que hacer? ¿Ve? 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 Y uno Así digamos Ya sé ¿Está? ¿Dos movimientos? ¿Dos movimientos ¿Pero que lo hacemos? ¿Dos movimientos lo hacemos? ¿Está? Empujamos Estamos parados Empujamos En las piernas adelante Empujo Me abro Y llego ¿Está claro? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué te hago un movimiento yo? ¿Está? Me estoy agachando Si yo Hago este movimiento Y después me agacho Meto un tercer movimiento A todo el gesto Entonces Acuérdense Acuérdense de empujar con esta Esta la hiciste en arriba Pero esta como la de adelante Si hacen esto No van a tener que cobrir ¿Verdad? Así es muy lento Y un lento Empujo y conecta Y dese vuelta Dale Vamos Bien Buena Ojo los pies Terminan los pies muy juntos Dale Buen ancho Empujamos Empujamos Abriendo Y después Empujamos de pie Cuidate de Este se abre Pero este de atrás ¿De qué empuja? Empuja Dale Busquen un punto de atrado Este es su compañero Ahora te cuento De nuestro compañero de máquina Que llegó hasta acá ¿Está claro? Busca mayor velocidad Ven Diego Lo vayas teniendo Esto Ahí como está haciendo ¿Cuál pie Tira para atrás? ¿No? ¿Cuál pie? Si lo haces Esto Debe durar mucho más ¿Está? Este pie Siempre sobre el pie atrás Siempre tiro Siempre tiro Sobre el pie atrás ¿Está? Ojo ahí Ojo ahí Que albiboteado Ha hecho esto Esto Y esto Son tres movimientos Acuérdate que con este pie Va Cuando llegue atrás No La vuelta a pibotear Este pie No, no El pie de atrás No te vayas para atrás Este pie mirando yo Yo empujo Pero abre este pie ¿Cómo está haciendo esto? Están piboteando Sobre el pie Vamos ¿Qué corto? Algo así ¿Sí? ¿Sí? Están tirando Sacra y se puede batir Esto Estoy pasando un poco Ya voy, dale ¿A alguno le queda alguna duda Con esto o no? Esto que estamos haciendo ahora Es la base De lo que vamos a hacer después Yo después No le voy a poner el gico Si la pelota llega justo Cuando ustedes saltan Yo le voy a poner el gico Sobre esto Sería ilógico de mi parte Pedirle que tengan La mejor relación Con los hunkers Y no entraran nunca juntos Lo que nosotros vamos a ver Es esto ¿Ya? Tenemos que intentar Que esto nos salga ¿Hay alguna duda o no? Si no es un poquito más ¿Hay alguna duda o no? Lo doy por de hecho ¿No? No tengo problema Si tienen duda Lo aclaro ahora No tengo muy claro Lo que tengo que tratar de hacer Es poner el peso Sobre esta pierna Sobre esta pierna Sobre la pierna de adelante Si Como yo te diga ya Tirar una patada para atrás Pero empujando con esta Tiras Y empujas Bueno Algo así Pero podés llegar un poquito más lejos Ahí lo he hecho un poco cortito A ti A ti ¿Ya? Está ahí Quack Y ya Dale Un poco mejor hacerlo Con la otra pierna Dale Dale Go Otra cosa Que no expliqué Cuando yo Que te lo estábamos diciendo Cuando levantamos de atrás Que empezábamos empujando Y acercábamos con esta Eso es si lo tengo A distancia de un paso ¿Está? Si yo lo tengo A distancia de un paso Que es la línea Si hago esto Y me meto Ahora Si yo lo tengo A esta distancia Que debería ser la línea Y ahí ya hago Ya camino normal ¿Está? Porque salir de acá Y volver a arrancar la marcha Es más lento ¿Está? Todo tiene que ser Lo más rápido posible Necesito que los Pilares, pilares Agarren las medicine ball Que estaban por ahí ¿Está? Los pilares, pilares Beto Te mando ¿Cuántos hookers tenés? Cuatro ¿Cuatro? Cuatro con el serio Esperen Vengan acá Vengan acá Esperen Lo que quiero es que practiquen Lo que quiero es que practiquen Como saltador ¿Qué saben qué? ¿Saltador? Eso Con ancho Apertura aquí No tan alta No tan larga Digo Juntar Y ir máximo arriba ¿Qué contraigo cuando voy Máximo arriba? ¿Addomo incutio? ¿Qué contraigo Addomo y ruta o este? A ver ¿Qué me falta a contraer? ¿Qué me falta a contraer? ¿Qué me falta a contraer? Yo no contraigo quadriceps Yo cuando no contraigo quadriceps Me utilizo sentarme Máximo Repito Extensión Debería De cadera De espalda ¿Vamos? Cuatro con Eusebio Cinco Cinco Me quedo sin gente acá Pero no importa Suben la suban a la tarima Lo que puedan ver Tú subas a la tarima ¿Está? La tira te quedas con las primeras líneas Para que hagan el gesto ¿Está? Pueden hacer gesto Gesto este ¿Te la sub? Pueden tener la pelota Me abro Y empujo Te das Que le empuje Hacia la pelota Y yo la tire para arriba Y caiga lo más cerca Mío posible ¿Está? Mantenga siempre la pelota Acá Porque yo lo que quiero Es que ustedes levanten Con las piernas Y al final Lucen los brazos Nada de buscar Saltador Lejos ¿Está claro? Siempre la pelota cerca Dale Venga de acá Los saltadores ¿Está? Quedamos poco nomás Nos ponemos en la posición inicial Quedamos dicho Pueden en la posición inicial ¿Está? Están muy juntos los pies Acordate que si tenemos Siento los pies Esto va a ser complicado Arrancar Ponemos un poco La separación ¿Está? Y yo ahí Puedo ir para adelante Para atrás Si vos ponés ahí No se ve Es más difícil La Ya te voy a ir ¿Verdad? ¿Lo tiene aquello? Sí, ya está Me sentamos los pies Y este no lo hace bien Muy buena Se va a ir directo Un poco hacia atrás Más hacia arriba Busca la pelota Nomás en tu cosilla ¿Está? 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 ¿Está bien? 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 Mira la pelota ¿Está bien? Bueno. Bueno, cómo hemos tenido Mucha velocidad Qué más velocidad Qué más velocidad Exercise puede dar Bueno, muy buena velocidad Bien, hay que bajar вал Muy buena velocidad Qué he hecho Con lobovelocidad Con lobovelocidad Lo que he hecho Bien Ahora es todo Contrae todos tomen, lúdios, cuándo. Eviten este movimiento, ustedes están haciendo esto. Están haciendo esto hacia atrás, lo que sea. Si yo tiro un poco mi cuerpo hacia adelante, si yo estoy como un poco emocionante, evito eso, ¿está? Yo voy ahí y voy arriba. Ustedes, por estar un poco parados, hace bien. Ahí está. No tengo nunca los pies. Los dos pies juntos, en cualquier situación de juego, los dos pies juntos eran muertes. Los dos pies juntos, ¿está? Entonces, si no puedo saltear un poquito a la pelota, lo que sea, salto, marrón, lo que sea, un pie adelante, tropiándola. Esto no da posibilidad. ¡Vamos! 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 ¡Vengan los que están ahí! ¡Vengan los saltadores! ¡Vengan para acá! ¡Mando otro Eucen! ¡Vengan los saltadores! ¡Vengan los saltadores! ¡Vengan todos acá, amigo! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vengan los saltadores! Gracias. Pusen los brazos de abajo, arriba, no los van a sentar. Bien, se quieto, dale. Yo creo que arriba, donde estén sentidos al máximo, un poquito de golpe, un cuarto, dale, un poquito más cerca las piernas acá, ¿sabes? Para levantar ancho, para saltar un poco más justo. A ver si nos vayamos atrás, vamos a usar las 5, las 5 y el tacho. Formen tríos, empiecen a formar tríos para saltar, dale. Empiecen a formar tríos, dale. Las pelotas de afuera, dale. Para los tiros cualquiera. Pelota, 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 pelota. Los tiradores. Con pelota, siempre con pelota. Podemos poder sacar la pelota del toro entre bien. ¿Qué? Ahora, todavía no. Ya están armados, tío. Y queda solo. ¿Vos con quién? ¿Estapó? Sí. Me preocupa que la levante. Una, 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 una. Gracias. ¿Estás sin botines? ¿Estás sin botines o no? ¿Estás sin botines o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con hacer lo más cerca posible. Con hacer lo más cerca posible. Ahora, me preocupa. Primero salto usted solo. La medida que salto usted solo, aumento de frente y ganado. Quiero que busquen la mejor posición para levantar, ¿está claro? ¿Cuál es la función del levantador? Acompañar. 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 Acompañar arriba. ¿Qué? Acompañar arriba, va después. Acompañar arriba. ¿Qué? Va después. Ustedes tienen que acelerar, acelerar, el salto, el salto. Ustedes no pueden pretender estar parados, que lleguen los levantadores y que ellos lo levanten. Ustedes tienen que saltar y ellos tienen que acelerar ese salto, ¿está? Entonces ahora ustedes, los que van a levantar, busquen de qué manera lo van a poner lo más arriba y lo más firme posible. Acuérdense de todo lo que hemos hablado. El ancho de hombro, la posición inicial. Más cerca, ponganse. Quiero que ponganse más cerca. Quiero que vayan arriba lo más firme posible y lo más arriba posible, ¿está? Manda el saltador. El saltador manda. ¿Qué te falta a vos? Pues lo que haces, pues lo que ha levantado más. Por la de hecho. Porque adelante está rápido. Ahhhhh... No se va a pasar. No se va a pasar. Ya no se va a pasar la pierna. Y si. Y si. Espero que lo haya hecho, pues los que no levantaron más. Rápido puede hacer. Tiene una pierna. La pierna de Argentina. Tiene una pierna sin punta. Punta de piedad. Como lo decía, ha hecho muy bien. Ha hecho mucho mejor, mucho más fácil para ellos. Vamos a hacer una competencia entre los dos cinco. Acá son dos saltadores. Acá son, ustedes dos son pilares. Acá ustedes son primera línea. Acá ustedes son primera línea. Acá todos tenemos primera línea. La competencia va a ser. En tres factores. Nuevamente el que va más rápido arriba. El que va más alto arriba. Y el que va más firme arriba. O sea, altura, velocidad y estabilidad. ¿Quiénes van a juzgar quiénes son los mejores saltos? Ustedes. Ustedes van a decidir cuál de las torres les gustaría tirar en la pelota. ¿Cuál es la mejor torre en esos tres factores? Para que ustedes tengan la pelota. Sin tirar en la pelota, Cómo nos movemos. Él va a tener la pelota. Cuando él cargue, recién se pueden mover. ¿Está claro? Van a estar todos preparados, listos, bien cerquita. Cuando él cargue, recién ustedes se pueden mover. ¿Viste, Manuel? Cerrate. Cuando pueda, es lo más. Todos lo miran a él. Un solo hook es el que manda. Cerrate más, Álvaro, si está más cerca. Ustedes después se juntan y sigan en un segundo segundo. No sé cuál es el más firme, el más alto y el más rápido. Se juntan en el segundo segundo. A la pelota, que dejo el más... Tengo de dar cuenta. Juntos para acá. Son cinco saltos. Conocer a la pelota, dale. Que se acuerda con los que me dicen la pelota. ¿Dale? Tengo de dar cuenta. Tengo de dar cuenta. Llego, le campeamos un pegar, dale. Esperen, escuchen. Y está todo listo para saltar con él. Ellos estaban listos y ustedes no estaban listos Dale, vamos ¿A qué hago acá? Uno a dos decida Acá? Bueno, va dos a uno, dale Quedan dos Esta vale cinco, el que gana esta gana la competencia, dale ¿Por qué ganó esta y no ganó aquella? Por velocidad, el partido no llegan, tienen la pelota de ellos y ustedes no llegan Esto es la verdad, muy clonico, muy lindo, pero no llegan Mike No hay agua, ¿no? Sí, ahí hay, ahí hay, tomen agua, dale Todos lo hacen así en el club Bueno, entonces buenísimo Todos nos van mirando al hooker Cuando el hooker Cuando el hooker cargue Nosotros lo movemos, le damos vuelta Y saltamos acá, acá Vamos a hacer una sola pasada acá adelante Y hoy vamos a hacer una pasada acá Otra pasada en el quinto y otra pasada en la cola ¿Entendido cómo es el funcionamiento? No Arrancamos todo desde allá Ponen los cinco hookers Y vamos pasando por los cinco hookers El ramo del tiro o el ramo de la levantada Y seguimos pasando Refresquemos ¿Qué tenemos que hacer bien? Refresquen Todos los puntos que hemos dicho Cómo tengo que saltar firme Cómo tengo que tener los pies Más rápido La idea es que acá se refleje lo que venimos haciendo antes Dale, vamos Los mismos tres grupos, los de tres Los mismos grupos de tres Salta con Manuel, dale Adelante Adelante La primera con mano Tres, contra el primero con mano Dale Los grupos que estaban armados de tres ¿Cómo estaban armados? Bueno Pasen con mano Después pasan... Martín Después pasan allá Allá No hay nadie más Dale Listo, paso Al otro Buena salida Buena Buena Dale Dale Dale, cuando hace un palo arriba, cuando hace un palito, dale. ¿Alguien te dijo que tenía que trabar los piernas acá o no? No. ¿Vos crees que está así abierto? Está más alto, pero yo así abierto, el más alto es así. Trata de... Ellos van a hacer lo suficientemente. Cuando nos poníamos así, es cuando no teníamos fuerza por ahí, nos trabamos ahí porque nos faltaba fuerza en el 92. Ahora ellos tienen fuerza con 100 minutos para poner rápido arriba. Dale. Dale, vayamos tirando a la zona al 4, dale. ¿Te ha hecho mejor? Dale, Martín. Dale, Martín. Dale, Martín. Dale, Martín. ¿Para acá o así...? ¡Ey! Manda para acá. Manda para acá, que nos cifras 3. Cuando él carga, voltea a vuelta. Pará, pará, pará. ¿Con cuál vas a hacer fuerza? Dale. Permiso, permiso. Ahí, pero si no es muy fácil, dale. Empecemos a buscar un poco más los espacios que tenemos en parte de carga que tiene. No se puede hacer. No se puede hacer. Muy lento, dale. Muy lento, dale. No se puede hacer. Dale. Dale. Aparte que la velocidad ya se hace. Cuando cargue es rápido. Enhorabuena. Buena velocidad. Mucho mejor acá la velocidad, dale. Empieza en movimiento. Empieza en movimiento. Estamos luego primero con el empujejo. Dale, dale. Hay que practicar, dale. Esa es muy buena. Va a hacer fuerza. Esa es muy buena. Dando un poco mas esta con los piernas. Esa es muy buena. ¿Qué te faltará? Un poco tarde. Y yo para atrás. Hacete el servido, dale. Adolante, adolante, colgate, parecido en la posición breve, dale. Escuchen, escuchen. Se basa en que el hooker manda, digamos, el ritmo del line. Entonces, si ustedes, si yo soy hooker y tengo que tirar, y vos me estás apresurando y yo me tengo que, tengo que tirar algo que no esté preparado, ¿está? Fueganse más rápido dentro del line y dejen que el hooker da blanco. Muy buena, llegaste. Te sobre el tiempo, ¿está? Te sobre el tiempo, dale. Buenas levantadas, muy buena levantada. No, pará, pará. Buenas. Buenas. Solo equipo. Estás ahí, brazo. Ahí. Ahí estamos, gracias. Ahora, con cinco de solo, con la. Gracias, señor. Buenas, muy bueno. Levanta para que solo, vos. Sí, está. Buenas salgas. No, no, no. Awear en el callejón. Fuera en el callejón. Fuera en el callejón. Ahí está el callejón y una abato del callejón. Bien. Acuérdense. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, primera línea a mi derecha y el resto, la tercera línea, dale. Primera línea acá. Y uno al tres, dale. Todo el resto por allá. En el rato, dale. Y uno al tres. Tres. Y uno al tres. No, no. Uno, dos, tres. Dos. 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 Tres. Dos. Y, ¿quién me va a hacer de tres? Yo, dale. La idea de ahora es, voy a tirar cuatro line, cada line se va a separar. Vamos a atacar un line, va a estar allá, el otro va a estar acá y lo vamos a atacar nosotros, ¿verdad? La defensa, ¿cómo defiende? Defiende solo un espejo. ¿Saben lo que es defender el espejo? Solo se mueven cuando se mueva el que está al lado. Y del line va a arrancar del tercero hacia atrás. O sea, no va a tener ni uno ni dos. Vamos a tener primero, va a ser primera línea que va a mirar frente. Vamos a tener, ese, ese, ese jugador. ¿Qué posiciones tenemos? Tenemos uno, dos y tres. O sea, vamos a tener el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Está claro? Si quieren ponerle cuatro, cinco, seis o uno, dos y tres. Como quiera, cada grupo se separa. Pónganse acá los uno, al frente los dos y acá los tres. El equipo tres con Matías, el equipo dos con vos, Miguel. El equipo uno conmigo. Un fútbol para cada equipo. Los dos juntos para cada equipo. ¿También va a pechera, Beto? Dale. Equipo uno, pechera blanca. Equipo dos, multicolor. Tiro, Beto. ¡Fustro, man! Vamos lento, eh. Seis. Seis. 5, 4, 6, 4 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Fuerza de piernas Para atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está el medio? ¿Dónde está el medio? ¿Canten los controlaños? ¿Dónde está el control? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Listo? Descienden acá primero Para defenderlos Ustedes atacan acá Vengan ustedes acá Para defender a ellos ¿Cómo andan los chicos? Bien ¿Quién tira? ¿Vos tirás? ¿Quién tira? Solo se pueden mover cuando ellos se muevan ¿Quién inicia? Buenas Buenas Pach Buenas Pach Vaya a decirle, vaya a decirle, no tirá contra ellos Vení, decí para dónde va Foto Decí para dónde va y... No los canten adentro, ya sepa dónde va ¿Quién puede tirar acá? ¿Quién es líder line? No, mejor que tienes un saldado ¿Qué es eso? ¿Vos? 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 ¿Ponese? ¿Defeitas solo se mueven? ¿Se mueven ellos? ¿Desponentes todos? ¿Vamos? 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 ¿Vamos viendo? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá pasa lo que se mueve? ¿Ven acá? ¿Ven acá? Falté vuelo acá Vale, falté vuelo, viene vuelta Franco, cuando vos saltás piernas abajo se mueven así para ello un kilo por levantarte son muy lineanos, por eso te ponen rápido arriba pero una vez que estás arriba no te ponen de estabilidad porque vos te mueves mucho ¿está? labura eso, labura mucho grabar los cuadrices Atáganlo ustedes, Dani Atáganlo ustedes contra el equipo de allá de Atáganlo allá, Dani ¿Ya han dicho cuál era? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan, Maru? ¿La primera comercial? Empezamos con la primera Con la primera, Dani ¡Vamos al salto! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bvenido, Alex Dale, dale, dale Dale, blanco, dale No va el tiempo, dale Vamos, refresquen, refresquen Acá, refresquen, convence antes de ir allá ¿Cuál es la jugada más, dale? Refresquen Ya saben cuál va No pueden volverlo porque sí ¿Cuál es la jugada más, dale, dale, dale Ustedes están marcando mucho con quien paga? No van a seguir alzado Ustedes como decimos se pueden ver Va para allá Vamos, descoordinación, dale Venga, hay que salir bueno a este Vení, Martín, dale Vení Cuando cargan, nos movemos, dale Una pregunta ¿Qué creen que es más fácil? ¿Depende del espacio que estaba comprimido? ¿El espacio que estaba comprimido? ¿En este espacio o en este espacio es más fácil? ¿Cuál es el equipo que mejora en hacer las cosas? ¿Qué sensación tienen de que la defensa estaba cuando ustedes tiraban? ¿El equipo que tiraba se movía antes o después? Pero la mayoría de los tiros. Cuando tiré la defensa fue bastante lenta y saltamos siempre. La idea de esto es que si nosotros sabemos que se han puesto a presión ustedes mismos. ¿Cuál es el problema? No tenemos aceitado la coordinación con el hooker y seguimos teniendo problemas para levantar. Algunos levantan poco, otros se duermen. Yo les aseguro que si este ejercicio ustedes lo hacen, y lo hacen siempre, siempre el ataque va a estar antes que la defensa. ¿Cómo defienden en sus divisiones? No defienden en espejos, ¿cómo defienden? Con torre fija, ¿está? Lo mismo este es un buen laburo para elaborar la velocidad. Seguramente el fin de semana ponen una torre del 2 y una torre del 4, y a ver que hooker la asistirá al fondo. Generalmente en 15, 16, ya en 17 los hookers ya tienen más fuerza. Pero es así, lo mismo este tipo de laburo es para elaborar la velocidad. ¿Está claro? Tienen que sentir que son más rápidos. Si no sienten que son más rápidos, no podemos jugar ningún line. ¿Está? ¿Qué cosas tenemos que mejorar? ¿Qué mejorarías? ¿Con qué te va en la cabeza? Firmas en arriba. ¿Qué? Firmas en arriba. ¿Cómo? Firmas en arriba. ¿Cómo? Firmas en arriba. Firmas en arriba. Nos abramos si escuchan todos juntos la semana. Si quieren. ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Alguien que se lleva yo la práctica de... Yo la semana tengo, mañana tienen line en el club o no? Los jueves tienen line, no sé. ¿Quién va a practicar algo mañana? Todo. ¿Qué va a ver que que hago? La postura para levantar. ¿Y qué más? ¿Goberto con quién? Con el hooker. Con el hooker, ¿está? Paciencia. Tenés muy buena velocidad y levanta muy bien. No hace falta que te anticipé. ¿Está claro? ¿Algún otro más? Yo la velocidad. ¿Paco? La estabilidad arriba. ¿Pero con quién le va a dar estabilidad? Con el cuerpo. Ya con el abdomen, los crujes y la... ¿Está? Este ejercicio que hemos hecho acá, que te salía bien, no lo hacés cuando saltás. ¿Está? Estamos practicando algo que después no lo ponemos en práctica. ¿Está? Este ejercicio te salía bien. Ibas bien arriba. Entonces, es... La única manera de mantenerte acá, sin saltar, es que tengas contraído el glúteo en el cuadro. ¿No? Estarías así como vos estás cuando saltás. Comenzaste firme. ¿Quién más? ¿Quién mejor haría algo? Yo mejor haría la velocidad cuando voy a levantar adelante para bajar más el culo y levantar más piernas. ¿Vas al gimnasio ya o no? Sí. ¿Hacés cargada? No. ¿Está? No. ¿Está? El gesto ese, vos estás ahí y te quedás con los brazos ahí. Nunca terminás extendiendo con fuerza de brazos. O sea, estás metiendo fuerza de pierna, pero yo en el momento de la fuerza de pierna tengo otra forma con los brazos y termina arriba. Vos estás terminado todo el tiempo con los brazos acá. ¿Está? Entonces, elaburá ese gesto que hacíamos al principio, que lo estabas haciendo. ¡Pum! Y termina arriba, ¿está? Porque te quedás siempre acá. ¿Alguno más? Abre la posición de los pies. Abre la posición de los pies. Abre la posición de los pies. ¿Quién más? Abre la posición de los pies. ¿Está? Generalmente, en sus divisiones, lo que hacen por ahí es echarle la culpa. Terminamos echando la culpa al hooker. No, no. El hooker tira mal. Yo soy saltador y aprendí a saltar de muy grande. Como a los 26 años, aprendí a saltar, realmente a saltar bien. Porque antes no me habían... Por ahí no se enseñaba, no te decían bien cómo tenía que saltar. Usted tiene la posibilidad de que tienen un centro de rugby. Si tienen los entrenadores en su club que están capacitando. Entonces, aprovéchenlo, ¿está? Porque no siempre es culpa del hooker. Si ahí adentro no practicamos todo lo que hemos hecho al principio. Que al final, en alguno estaba y en otro un poco menos. Es difícil hacer un buen line. Si no tenemos los previos, podemos estar tirando 60 lines y va a seguir saliendo mal. Porque va a ser cuestión de suerte. Que yo me acuerde. Que yo levante bien. Que me mueva rápido. Esto y lo otro. Laburemos, laburemos. Cada uno labure sus gestos, ¿está? Y cuando me toca participar de un line, ¿qué te había marcado al final un par de veces? Sí. Había marcado la velocidad. La velocidad, ¿está? Si vos tenés que decir cada line tengo que llegar, tengo que decir. Porque el gesto lo tenés. Estabas levantando bien, pero estabas levantando tarde. Entonces, muchachos, tomamos esa autoexigencia de decir, che, el flaco Álvaro me ha dicho que no ponga los pies juntos, no ponga los pies juntos, no ponga los pies juntos. Entonces, vamos a tratar de abrir los pies, abrir los pies, abrir los pies. Aclaro. ¿Alguna duda? Algo que no le... Nadie me ha preguntado todavía por qué no podamos mirar en el frente. ¿Qué? ¿Y así? ¿No generar incertidumbre? Para que todo sea una opción de salto. ¿Qué? ¿Quién tiene más movimientos así? Ah, sí. Nosotros. Yo soy levantador, yo hago esto y levanto, dos movimientos. Si soy levantador, hago esto, dos movimientos. ¿Quién tiene menos movimientos? El auto. El saltador, ¿está? Poniéndonos todos de frente, le damos mucho más a la derecha al saltador, ¿está? El saltador tiene solo esto para saltar. ¿Está? ¿Qué hago acá? Tenemos que girar mucho y perdemos un poco la visibilidad. Yo poniéndome de frente, no estoy mirando mi hooker, mi hooker me mira a mí. Estoy listo, estoy preparado. Le doy mucho más a la derecha al saltador. El levantador, así o así, tiene más o menos los mismos, el mismo tiempo, digamos. No está calculado en milésima de segundo. Pero creemos que estando todos así, todos los saltadores así en el medio, sobre todo que todos jugamos con los dos pilares en las puntas y saltador en el medio, podemos hacerlo, ¿está? Tratemos de laburar así y entender que estamos de esta manera para que el saltador sea más rápido. Cuando entrenen algo y no sepan por qué, no, o sea, tampoco hay que preguntar todo el entrenamiento, pero si hay alguien que no sepa ni que da dudas, pregúntenlo, para sacarse la duda, che, ¿por qué así? O sea, si... yo también lo hacía, hace cinco años vivimos saltando mirando por el medio. Y porque esto es la prioridad. Con esto no quiero decir que está mal lo que hacen en el club, todo lo contrario, pueden hacer de todas las maneras. Lo que estamos haciendo acá es que ustedes tengan la capacidad de hacer buenos gestos para adecuarse a cualquier. Si viene el entrenador y me pide que me ponga de espalda, y bueno, le voy a poner de espalda, y yo tengo que salir de espalda, ¿cómo voy a mover más rápido para llegar? ¿Está claro? ¿Con qué se queda? ¿Con qué se queda? Yo digo algo, Álvaro me ha machacado, me ha machacado, me ha machacado. Álvaro me ha dicho todo el tiempo que qué? La velocidad, ¿está? Tiene que ser más rápido. Si son más rápidos, en las divisiones que juegan en M17, M16, M19, si son más rápidos le ganan a cualquiera. ¿Está? Pónganse como objetivo, mejorar la velocidad y de a poquito vayan mejorando cosas. Les da un aplauso a los chicos que se han venido a ver. Están invitados a pasar arriba, ustedes también si quieren. Acá se la gusta.